¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta serie Acuerpémonos con Equidad. A lo largo de 14 emisiones vamos a conversar y a reflexionar de la mano de cineastas, directoras, productoras, guionistas, cómo nos estamos contando en el cine, qué tipo de historias estamos relatando, cómo en estos tiempos que sin duda exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y detener la diversidad sexual y genérica y promover la inclusión, la equidad y la no discriminación. Así es que hoy comenzamos esta serie con dos grandes cineastas quienes han abordado temáticas complejas desde una manera muy sensible, el feminicidio, los feminicidios y la desaparición forzada. Así es que acompáñenos, bienvenidos, esto es Acuerpémonos con Equidad. Pues es un gran privilegio tener aquí con nosotras a dos grandes cineastas, justamente con quienes vamos a hablar sobre la narrativa audiovisual, cómo nos estamos contando y cómo nos estamos mirando en el cine. Así es que déjenme presentarles primero aquí a mi izquierda a la querida Mariana Rivera. ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, pues tú eres además de cineasta, fotógrafa, también eres doctora en antropología y has hecho un largo recorrido con tu primer corto Nos Pintamos Solas, luego tu película Se Va a la Vida, compañera, y recientemente pues con este corto que ha sido premiado en un montón de festivales, Flores de la Llanura, que aborda un tema muy complejo, el del feminicidio. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti. Y bueno, otra gran mujer, Natalia Beristain, pues una gran, gran cineasta. Tú fundaste Chamaca Films con Dariela Ludlow, que es tu fotógrafa también, y tienes entre, bueno, tus trabajos destacan No Quiero Dormir Sola, Los Adioses, Nosotras, y recientemente, bueno, pues Ruido, que ahora se encuentra en una plataforma digital y que aborda de una manera muy sensible un tema muy, pues muy complejo, que es el de las desapariciones forzadas. Así es que te propongo empezar contigo y que me cuentes cómo fuiste tejiendo, cómo llega hacia ti esta temática de ruido y cómo decides contarla, y además, pues con la tremenda presencia de tu madre, Julieta Gurrola. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que siempre se agradecen los espacios como abiertos y empáticos para hablar de estos temas, sobre todo, ¿no? Pues eso, Ruido es un proyecto que me toma mucho tiempo, muchos años, más de diez. Creo que como todos los procesos cinematográficos, es un proceso vivo que se va nutriendo y como moldeando a partir de lo que uno va mutando en la vida, para bien o para mal, digamos. Y Ruido, pues me atraviesa porque soy mexicana, porque soy mujer, porque soy mamá. Y la temática de la desaparición forzada en este país, como que de pronto la ubicamos o en los 70s o ya en recientes fechas, como de los 2000s para acá, pero allá en el norte, como en lugares fuera del centro de la Ciudad de México, por lo menos de donde soy yo. Y claramente es una narrativa que conviene porque te da la sensación de que o ya pasó o está lejos o es ajeno, o le pasa a quién sabe quién. Y entender que desgraciadamente en este país, donde una de cada 100 familias tiene por lo menos a una persona desaparecida, pues estamos hablando de una herida nacional. Estamos hablando de que eso nos puede suceder a cualquiera. Y como madre, me aterra. No hay como imaginario que alcance para entender un dolor así. Y creo que de ahí surge un primer impulso y una primera intención de entrarle a una narrativa así, que como te decía, me tomó mucho tiempo. No es que, pues uno sabe, cuando hace una peli, pues se te van años de la vida, de desayunar, comer y cenar con esos temas. Y por más que sea un privilegio abordar el tema de la desaparición desde la ficción, pues no deja de ser profundamente doloroso. Entonces, en su momento, cuando primero intuí que quería hacer algo al respecto, pues fue una idea que fui dejando a un lado, que regresaba, que yo quería que dejara de suceder en el país. Y resulta que 10 años después solo se cuenta peor, ¿no? Así es. Una herida nacional, Mariana, dice Natalia, y yo creo que otra de las heridas nacionales tiene que ver con el feminicidio, ¿no? ¿Cómo te vas involucrando, sobre todo con esta comunidad en Guerrero, donde entiendo que tú fuiste estableciendo una relación de mucho tiempo, porque además son tejedoras, tú también eres tejedora, entonces por ahí caminas para contar algo tan doloroso, pero tan profundamente poético, si es que se vale, ¿no?, con tu cortometraje. Sí, pues es muy interesante y también me siento muy honrada de poder conversar con ustedes y que me hace mucho sentido con el trabajo de Natalia. Pues yo vengo del mundo de la antropología, en realidad yo no estudié cine, sino que el cine se vuelve un lenguaje en el cual me siento mucho más cómoda que el lenguaje académico, y justamente pues en mi quehacer como tejedora, yo empecé a tejer hace muchos años, y justamente los primeros ejercicios que encontré en torno al tejido y la memoria fue justamente las mujeres en Colombia que tejían, ¿no?, sobrevivientes del conflicto armado, y empecé a, realmente me cayó el 20 del poder que tiene el tejido, no solo como una metáfora, sino como una acción que atraviesa el cuerpo, y cuando yo volví de esa experiencia, 2011, empecé a rastrear como experiencias en México que hablaran sobre la memoria y la violencia a partir del tejido. En aquel entonces había como muy pocas cosas sucediendo en México, había como algunos colectivos muy incipientes que tomaban el bordado en tejido como una narrativa de la memoria, y yo pues me di a la tarea de decir, bueno, quiero continuar explorando desde el ente antropológico esta temática, y fue que azarosamente me invitaron a dar un taller de realización audiovisual en una universidad intercultural en Guerrero, que está en esta comunidad de Xochitlahuacán, que es en la zona Musga, Oñontá, y poco a poco pues me fui enlazando con este quehacer de grandes tejedoras de telar de cintura, que son maravillosas y que hacen cosas sumamente complejas, y entonces empezamos a hacer unos ejercicios de narrativa con el textil. Yo les compartí, vino Isabel González, que es una amiga colombiana con quien conocí estas narrativas, se trajo una exposición de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, se fue a Guerrero, se llevamos la exposición de los textiles, y ellas pues hicieron sus propios textiles testimoniales. Entonces esa experiencia pues nos vinculó no solo como amorosamente, sino también con una necesidad política de que queríamos nombrar y decir con un oficio que de por sí se hace en este lugar. Y así fueron pasando los años, yo hice una tesis en antropología que habla sobre justamente todo el conocimiento, la cosmovisión en torno al textil, y pues hemos hecho exposiciones, talleres, muñecas, un montón de cosas que hablan de esa memoria, y en el 2018 pues ocurre el feminicidio de Silvia, que es una tejedora también prima de Yesenia, que es la protagonista del documental, y fue ahí donde dijimos, claro, ¿no? Esta activación del querer decir, del querer nombrar, en un lugar donde no hay ni estadística sobre cuál es la incidencia de violencia de género, pues nos parecía que teníamos que utilizar el cine como un elemento para poder denunciar esta atrocidad, y fue que poco a poco pues fuimos colaborativamente y tejiendo ahora sí que esta historia, no desde la victimización, no desde el amarillismo, sino encontrando pues justo esta poesía que habita en el oficio textil y cómo estas mujeres se reconstruyen y hacen un duelo con el tejido mismo. Así es. Natalia, a veces se piensa que un día, cuando haces cine, que un día te levantas y te, ya sabes, ¿no? Se te ocurrió, escribes tu guión y de ahí sale una película, y no es así, ¿no? O sea, tú estuviste un largo tiempo investigando, este, vinculada con colectivos. ¿Cómo fue ese proceso de investigación para hacer una película de ficción sobre desapariciones? Pues igual, fue un proceso muy largo, alimentado de muchas etapas y de mucha gente. Primero, los primeros años, o sea, quiero decir, creo que la semilla de, en mi caso, de ruido, tiene que ver con un montaje en el que yo estaba trabajando hace muchos años, como asistente de dirección, y era un montaje inspirado en la caravana de memoria y dignidad, y era una caravana de mujeres buscando a sus hijes desaparecidas. Entonces, ahí yo digo, yo quiero abordar algo sobre esto, y empiezo a leer, a documentarme, como a sensibilizarme lo más posible, a agarrar una nota de por aquí, leer una historia de por allá, a través de Serapaz, con quien he estado en contacto, conozco también a colectivas, a familias, empiezo a entrevistar, y todo como en una especie como de trabajo hormiga, guardando por aquí, por allá, abordando, guardando como en el cajón todas estas historias, porque al final yo, si bien creo que el cine de hoy es mucho, tiene una plasticidad que quizá antes, como que encajonábamos mucho más en la ficción, en el documental, creo que esas barreras cada vez, se diluyen, ¿no? igual yo me reconozco como una directora que se siente mucho más cómoda trabajando con actores, no sé si voy a decir en el mundo de la ficción, pero sí trabajando con actores y creando personajes desde ahí, y por eso es que entiendo que Ruido es una película que quiero, que se construya de muchas historias, no quería seguir un caso en particular de una madre o una familia o una desaparición, sino bordar esta historia de muchas, porque también lo que fui entendiendo con la investigación, que insisto, fue de muchos años, que después se sumó Diego Enrique Osorno, que es uno de los co-guionistas de Ruido, conmigo y con Nalo Valenzuela, y Diego Enrique es un periodista importantísimo, que tiene el conocimiento de campo de búsqueda, y me abrió las puertas para con otras colectivas, para que primero nos contaran sus historias, y eso nutriera el guión y la investigación, pero todas estas cosas que se fueron sumando fueron haciéndome entender que la desaparición es imposible de entender si la tomamos como un hecho aislado, como las desapariciones forzadas son una cosa y los feminicidios son otras, y el crimen organizado es también su propia célula, y la impunidad es otra, y la corrupción es otra, el problema es que está todo entrelazado, por eso también es tan difícil, creo, encontrar una salida, y eso me interesaba también, como plasmarlo en ruido, y por eso estas otras redes que el personaje de Julia, el personaje protagónico, va tejiendo con estas otras mujeres, y todo eso se documentó tal cual de las historias que muchas de las buscadoras nos contaron, de mi propia experiencia en campo, cuando ellas me invitaron a presenciar una búsqueda, entonces, pues eso, fue como por etapas, y nutrido de muchísimas voces. Mariana, son las mujeres las que van abrazando un montón de movimientos, de problemáticas como las desapariciones, los feminicidios, o sea, como que se sostiene un poco la vida, ¿no?, en este país a través de las luchas, este, y las resistencias de las mujeres, ¿crees que hay una mirada femenina en el cine que de alguna manera acuerpa, abraza estos movimientos de mujeres? Sí, sin duda, yo creo que obviamente, pues lo que contamos, la manera en que lo hacemos, el enfoque que le damos, pues está permeado por nuestra propia experiencia de vida, que aunque sí pueden ser muy distintas, de acuerdo, pues a nuestras circunstancias en donde nacemos, las posibilidades que tenemos, pues para ir a la escuela, tener acceso a estudiar algo y tener herramientas como en este caso el cine para poder llevar esa experiencia a un lenguaje universal, abrazador, ¿no?, reconfortante, creo que sin duda, pues han sido las mujeres las que en muchos aspectos sostienen las luchas urbanas en el campo, ¿no?, en muchos lugares, porque son ellas las que abrazan ese tejido social, ¿no?, son como las que se encargan, pues de cosificar como lo comunitario, ¿no?, es todo esto, por ejemplo, lo de las ollas comunes, la crianza colectiva, ¿no?, como que son ellas las que hacen que, pues, se haya una efervescencia más humana en los movimientos, ¿no?, entonces sin duda, creo que la mirada y nuestra experiencia nos puede ayudar a fortalecernos, abrazarnos, a espejearnos también en otras luchas, Natalia, a veces es difícil, ya hay quienes resisten a llamarle un cine feminista como tal, en tu caso, con Ruido, por ahí leí algunas cosas muy lindas, cuando haces una mención, un homenaje también a tu madre con toda esta película, y es un homenaje también a otras mujeres, como lo decías hace un instante, ¿no?, porque tu personaje principal es la que va tejiendo otras historias y va abrazando también las de otras mujeres, ¿qué tanto lo asumes como un cine con postura feminista o no?, simplemente como una mirada femenina. Creo que la respuesta como que la voy cambiando conforme el ánimo del día, creo que si pienso en mi cuerpo de trabajo, no solo en Ruido, me siento mucho más cómoda hablando de una postura feminista, que me importa además enunciar, pues cuando hice mi ópera prima, que es protagonizada por dos mujeres, una octogenaria y una chava no tan joven, de pronto descubrí, porque así es la vida, no porque así me lo hubiera, no porque esa fuera la intención, que era extraordinario que hubiera dos mujeres protagonistas, más si una es una vieja, y eso me empezó como a hacer entender muchas cosas cosas que en lo intelectual sabía y que no había necesariamente atravesado en lo práctico. Y eso me hace tener una postura al respecto y empezar a decir, me importa construir personajes femeninos complejos, personajes femeninos que rompan con el canon de lo que nos dicen que tienen que ser o lo que son las mujeres, personajes falibles, contradictorios, inseguros, que se van a tropezar otra vez con la misma piedra, en fin, entonces como postura de a qué aspiro como cineasta en general, diría que sí, creo que con ruido, si bien es la película donde más personajes femeninos he abordado a la fecha, hay quizá un entendimiento que viene a posteriori también, porque como hablaban ahora, sí somos las mujeres las que creo, no creo, es evidente que sostenemos el tejido social de este país, más aquellas que exponen realmente su cuerpo y su ser, y su vida y la de sus allegados todos los días por la búsqueda de justicia y dignidad por los suyos y las suyas, y eso lo que pasa es que también creo que puede llegar a generar un discurso que polariza entre hombres y mujeres, cuando también los hombres son víctimas del sistema en el que vivimos y también se duelen, y también hay muchísimas razones que podríamos abundar en ellas de por qué no están a la cabeza de las marchas, de los movimientos, hay razones incluso económicas, que no es menor, alguien se tiene que quedar a sostener la casa mientras alguien más puede salir a luchar. Entonces, simple y sencillamente quiero decir que este dolor que Ruido narra, si bien conscientemente decido narrarlo desde una madre, también en representatividad de todas esas madres que salen todos los días en este país a buscar a los suyos y las suyas, no quisiera como caer en el solo son las mujeres, porque creo que no ayuda a un momento como el que estamos viviendo. Y es muy importante, y por ejemplo, en tu caso, Mariana, con Se va la vida, compañera, y además el trabajo que tú has hecho con tu pareja, que forman parte de esta colectiva de Urdimbre Audiovisual, hay una mirada que compartes también con él, y creo que es muy importante lo que dice Natalia, porque a veces también se cierra un poco esta posibilidad de que solamente Cruz de Mujeres, un poco intentando que haya fuerza de fotógrafas, de guionistas, pero creo que también es importante el acompañamiento y esto de no sesgar, como dices tú, o sea, al final creo que todos estamos metidos, todas, todos estamos metidos en ese hoyo estructural de las violencias que nos pasa, y ¿cómo lo miras tú, Mariana? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, creo que obviamente como mujeres realizadoras nos atraviesa la experiencia y sin duda en nuestro trabajo vamos a mostrar esa experiencia, o esos sesgos, o intentar abrir este espacio para esos huecos que históricamente han llenado la narrativa masculina, pero que en la creación de estas narrativas, pues sin duda es muy importante que se involucren también lo masculino, en mi caso, pues bueno, con Josué, mi compañero, pues es con quien hemos llevado a cabo todos estos trabajos, y que justamente esta polarización como de solamente las mujeres comprendemos este tema, solo nosotras podemos hablar, pues deja de lado una posibilidad también muy rica de comprensión, de entendimiento, de acompañamiento, que es fundamental si queremos de alguna forma transformar estas estructuras de poder que nos han hecho tanto daño como sociedad, entonces sí creo que cuando hablamos a lo mejor del feminismo, pues yo creo que más bien son los feminismos, porque hay muchas maneras de hacer este tipo de actos políticos, que tiene que ver desde cómo nombramos, cómo narramos, cómo trabajamos en equipo, cómo se desarrolla la misma producción, qué pasa después con nuestras obras, dónde se circulan, a quiénes les llegan, cómo hacemos partícipes a las audiencias, entonces en estos como espacios políticos, pues es donde también ejercemos esta mirada, pero sin duda siento que hay que fortalecer como las alianzas, pues no es algo como de partir, de fragmentar, se trata como de entendernos y de crear estructuras mucho más igualitarias. Así es, más inclusivas, y bueno, como dices tú, es un problema estructural, que tiene un montón de miradas, de salidas hacia diferentes temáticas, y ahora Natalia, ¿qué estás trabajando después de este tremendo éxito con ruido también? ¿Qué estás construyendo? Estoy esperando a que se estrene una serie en la que estuve trabajando todo el año pasado y todavía parte de este, es la primer serie completamente en español de un estudio no mexicano, y atraviesa una temática social también que tiene que ver con la salud pública, pero bueno, desde la televisión, desde las series, esperando a que le den fecha de salida, porque me han movido el estreno varias veces, y desarrollando una siguiente película. Muy bien, ¿tú Mariana? Pues también, mira, estamos ahorita, bueno, también estamos trabajando con Las Flores de la Llanura, un libro donde vamos a hacer una reflexión interesante sobre qué es hacer cine intercultural y entre comunidades y personas ajenas a la comunidad, y qué adversidades o qué cosas buenas hemos encontrado, pues bueno, estamos haciendo como una reflexión post la película, ¿no?, qué ha significado para ellas, qué cambios han encontrado. Es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Porque si no llegas y extraes nada más las historias, pues es todo un tema, una discusión. Claro, entonces creo que vale mucho la pena como reflexionar, estamos ahorita elaborando un libro que queremos hacer sobre estas reflexiones, y por otro lado, bueno, estoy trabajando una película muy personal con mi madre, que creo que también es algo que estamos haciendo mucho las mujeres, ¿no?, volviendo a nuestros orígenes, a descubrir nuestras propias historias, qué es lo que nos atraviesa, los dolores que nos han hurtido nuestro cuerpo, y entonces, bueno, pues es una narrativa muy de descubrimiento y confrontación con mi madre, pues bueno, pues estamos haciendo un viaje hacia el interior y hacia, pues, algunos secretos que las familias y, pues, hacen pactos de silencio que pueden tener ciertas consecuencias en las generaciones futuras, y es una reflexión sobre esto. Tema fuerte, ¿no?, y complejo, muy personal, y, bueno, hurgar en el pasado es algo complicado, ¿no? Exactamente. A ver, Natalia, para empezar a cerrar el programa y a manera de epílogo, ¿qué película, qué directora te resuena, te dice cosas importantes en este momento? No sé, la verdad es que no dejo de resonar con el cine y la mirada, y sobre todo la postura de Lucrecia Martel. Claire Denis es una cineasta que también como que constantemente... Francesa. Sí, regreso a su obra. Ahorita pensaría en ellas dos. ¿Tú, Mariana? Pues, mira, o sea, no tan contemporáneo, pero, bueno, Agnes Varda ahora me está resonando mucho en toda su reflexión, también autobiográfica, sus propios modos. A mí me gusta mucho preguntarme por los procesos de creación, los procesos de investigación. Entonces, bueno, ella ahorita está siendo como un referente muy importante en mi caminar. Y, bueno, ha vuelto mucho también a Marta Rodríguez. Entonces, bueno, creo que ahorita ellas dos podrían ser como, sobre todo, pensando en los procesos, ¿no?, en cómo vamos construyendo las historias, como en desmembrar la materia sensible con la que vamos construyendo las historias. Ellas dos me hablan de mucho sobre los procesos. Ya, y a nivel de la paridad, por ejemplo, en el cine, o sea, a mí luego estas cifras, ¿no?, de se han hecho tantas películas por mujeres y tantas por hombres y tantas de ficción, a veces no nos dice muchas cosas, porque yo he visto, por ejemplo, en los festivales que hay muchísimas mujeres que consiguen premios importantísimos. Y qué tanto, por ejemplo, tú ves que hay una, pues, realmente una paridad, o qué tan importante es, por ejemplo, en tu crew, ahora que trabajaste en ruido, ¿cómo ves ese trabajo? Yo creo que es una pregunta que contiene como muchas respuestas, porque sí es cierto que en cantidad, por ejemplo, cuando yo estudiaba aquí en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, hace 15, 20 años, creo que podía contar con los dedos de las manos las mujeres directoras de ficción en activo en ese momento. Ahora, porque he estado como dándome a la tarea de educarme al respecto, creo que somos cerca de 100, entre ficción, documental, cortometraje, animación, pero el número creció muchísimo. También hay cruz, y ya vemos como en esta cosa piramidal del cine, mujeres a la cabeza buscando generar espacios de trabajo para otras mujeres, y que eso a su vez sea una derrama para otras mujeres. Y creo que ha crecido. Creo que también es delicado pensar que lo estamos haciendo bien, porque en un país donde hay 11 feminicidios al día, no podemos hablar de equidad, no podemos hablar de paridad, porque lo que nos atraviesa en nuestra cotidianidad se refleja en la manera en la que llegamos a trabajar. Y eso, mientras no se modifica en lo social, pues en lo laboral quedará siendo nada más como darle palomita a la casilla. De acuerdo, pues quiero agradecerles, felicitarlas nuevamente por su trabajo, por su trayectoria, y bueno, pues ustedes son las madrines de esta serie Acuerpémonos con Equidad, que pues hablará de muchísimas cosas en el cine, en la industria audiovisual, justamente sobre todos estos temas como los que hemos compartido hoy, y gracias, enhorabuena, y pues mucho éxito. Muchas gracias a todas y a todos, a todos por habernos acompañado, y los vamos a invitar a que vean esa sección que es un glosario, vamos a inaugurar en el programa. Gracias. Equidad e igualdad son conceptos distintos que están íntimamente relacionados en muchas circunstancias, pues para lograr igualdad se requiere equidad, la cual se entiende como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!